¿Qué tal amigos? Yo soy Luis Rojo, especialista de Elation Professional y esta vez nos encontramos en Infocom 2022. Quiero presentarles este nuevo equipo que se llama Proteus Razor Blade S. Es una barra con tilt motorizado como el que ya conocemos anteriormente, pero ahora con algunos efectos más. Primero tiene seis leds de color rgbw de 60 watts y puedes controlarlos de forma independiente. Sumado a eso se agrega el efecto Spark LED, que son cuatro leds cálidos en cada una de las salidas de 2 watts, y puedes controlarlos con intensidad para hacer efectos de pixel mapping. Además de esto tiene el efecto de strobo que son 128 leds de 1 watt color blanco frío y esto los puedes controlar hasta en 32 zonas para hacer también efecto de pixel mapping con strobo. La barra tiene zoom que va desde 6 hasta 45 grados y bueno todo esto en un sistema de protección IP65 con el cual la puedes utilizar en exteriores. Esta barra la puedes controlar desde una consola de iluminación con conectores de 5 pines o enviar señal de los protocolos ARNET o streaming ACN directamente a ella con la conexión Ethernet. Para más información de este equipo los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales como el Asian Professional Latinoamérica y pronto los esperamos en nuestro showroom de México para que puedan observarla. Muchas gracias.